Bueno, lo que se sabe concretamente es, bueno, el hallazgo de este joven de 17 años, fue encontrado en un sanjón, es un canal, que está ubicado en calle San Martín y La Rioja, para ubicarlo en inmediaciones del campus universitario de Olavarría. Fue visualizado por un trabajador que circulaba en bicicleta y lo vio, bueno, en este canal, y a partir de ahí, bueno, comienza la investigación. Las primeras informaciones indican que no presentaría lesiones, si bien se espera el estudio de autopsia, que se va a hacer a las 2 de la tarde en el hospital de Olavarría. Sergio, por lo general, lo primero que se trata de echarle luz a este tipo de cosas, tiene que ver con si pudo haber sido un robo o no, si se le encuentra la billetera, el celular, digo, las pertenencias que habitualmente llevan las personas para saber si se pudo tratar o no de un robo. ¿De esto se sabe algo? Por el momento no, pero no hubiera signos de violencia, este es un primer dato. No se descarta eso tampoco, pero bueno, otra de las versiones es una posible caída también en el lugar. Sergio, recién recordábamos el caso de Jonathan Stramesi, justamente por la similaridad en las condiciones en las que se le encuentra. Sí, hay muchas similitudes, sí. Y bueno, también otro caso que hubo hace semanas, el chico Medina, que lo encontraron en las mismas condiciones. Bien, y ¿se pudo establecer en ese momento, por ejemplo, con Medina, qué es lo que pasó? Sí, en ese momento, sí, en ese caso se descartó el asesinato, digamos, como un móvil. ¿Como un accidente? Un accidente, exactamente. ¿Se ha conocido algo de lo que pudo decir la fiscal? No, en realidad, bueno, estuvo presente en el lugar la fiscal, ahora cambiaría, porque se trata de un menor de edad, y bueno, comenzaría a intervenir el juzgado de menores, digamos, de responsabilidad civil de Azul, que es Mariela Villiconte. Bien, Sergio, ¿cómo es la zona, el acceso para este canal? ¿Realmente es una zona peligrosa o está bien, cuidadosamente vallada? ¿Se puede dar accidentes ahí? Se puede dar, es una zona que no está faltada, digamos, pero bueno, no tiene demasiadas complicaciones en cuanto a la circulación, ¿no? Pero sí, es una zona que está, digamos, en una zona no del todo urbana, ¿no? Claro, porque la pregunta podría ser... Bastante ajada de lo que es el centro de la ciudad. Bien, también la pregunta podría ser, ¿qué es lo que hacía este joven por esa parte? Sí, una de las informaciones que hay es que vivía en cercanías al lugar. Bien. ¿Tomaron contacto con la familia? ¿Se hizo presente en el lugar? La familia estuvo presente en el lugar y fue la que, bueno, identificó el cuerpo. Ajá, se identificaron el cuerpo entonces. Sí, exactamente. Bien. Y bueno, también se presentaron, bueno, estuvo bajo el jefe de la departamental Azul, Juan Carlos Lazarte, y bueno, los titulares de las dos comisarías de la barría, más bomberos y personal médico, que es bueno, quien después va a llevar a cabo el estudio de autopsia. Muy bien, Sergio. En realidad esperan esa información que va a ser a partir de las dos de la tarde. Ajá.